Sacan talleres artísticos a las plazas de Puerto Peñasco para que la ciudadanía conozca el trabajo que se realiza con los alumnos y se interesen más por el arte. Son más de 260 alumnos de todas las edades y niveles educativos los que participan en los 12 talleres artísticos, entre ellos guitarra clásica popular y libre, danza, taitiano y salsa, pintura, anime, canto y piano, los que estarán en las diferentes plazas de este puerto una vez por mes, mostrando a la comunidad el resultado de su aprendizaje a la vez que toman sus clases. Escogimos por primera vez la plaza del Camaronero, próximamente estaremos el primer jueves del siguiente mes, estaremos en la plaza a la madre y así sucesivamente. ¿Eso por qué? Con la finalidad de que la ciudadanía sepa qué talleres estamos llevando a cabo en Casa de Cultura y a la misma vez el padre de familia conozca el modo de dar la clase del maestro. Ángela Rojo Ruiz, directora de Acción Cívica, señaló que cada vez son más los talleres que se abren para ofrecer diversas opciones de disciplinas artísticas a los niños, jóvenes y adultos de Puerto Peñasco. Para Noticias Telemax, desde Puerto Peñasco, Azucena Mazón.